Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a hacer una receta que vienen mañana mis hermanos y quiero hacerles un entrante de pimientos rellenos de langostinos y champiñón. Os voy a presentar los ingredientes. Pimientos del piquillo, aceite, leche, puerro, los langostinos troceaditos, carne de cangrejo también torceadita, champiñón troceado, harina, sal, ajo, pimienta y perejil. Para la salsa, que va encima de los pimientos, utilizaremos aceite, nata líquida, cebolla, pimiento con su propio jugo. Una vez que hemos calentado un poquito el aceite, vamos a echar el puerro que se vaya cojiendo. Y dejamos que se coche un poquito. Vamos a echar un poquito de sal. Vamos a echar el ajito, que se vaya sofriendo con el puerro. Así de sofrito es como tiene que quedar. Ahora vamos a echar el champiñón y también lo integramos con el sofrito, que se vaya haciendo poquito a poco. Así. Mirad que sofrito queda. Está pochadito todo. Ahora echamos el churriño, la carne de cangrejo, junto con los langostinos. Y esto sí que tiene que rehogarse, que se quede bien integradito. Vamos a echar un poquito de sal, para que quede bien sabrosito. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Voy a echar un poquito de perejil, así del menzado, para que le dé el sabor del perejil. ¡Ahí! Mirad, vamos a echar la harina. Lo removemos bien. Ahora yo ya tengo en el microondas, puesta la leche, calentita. Se vea un poquito, así. Hemos echado la harina, con la leche precalentada, y hemos mezclado con el sofrito. Y así, veis como queda de espeso el sofrito. Ya está listo para rellenar los pimientos. Tenemos que dejarlo enfriar, porque si no, nos vamos a quemar al rellenarlo. Hay que dejarlo templado. Ya está. Aquí lo dejamos templar. Para hacer la salsa, hemos calentado un poquito el aceite, y vamos a sofreír la cebolla. Muy bien sofrita, ¿eh? Tiene que estar un buen ratito, a fuego medio, así, que se vaya deshaciendo muy bien, con un poquito de sal. Y ahora vamos a proceder, a rellenar los pimientos, con el relleno que hemos hecho antes. Y lo vamos poniendo en una fuente. Y lo vamos poniendo en una fuente. Vamos a echar los pimientos, que yo ya he colado el jugo, para luego echarlo. Y lo sofreímos. Y ahora vamos a echar la nata. Todo esto va a ir a una batidora, y quedará todo integrado, quedará riquísima la salsa. Vamos a echar el líquido del pimiento, que ha sobrado. Mirad qué aspecto tiene, sin haberla colado todavía. Triturado, mejor dicho. Ya ha terminado de integrarse todo, ahora lo dejamos aquí, que luego lo tenemos que hacer en la batidora, una salsita. Pero vamos a terminar de hacer los pimientos rellenos. El relleno que os sobre, no lo tiréis, porque con unos espaguetis, con una pasta, está riquísimo. Incluso de aperitivo. Este es el último pimiento ya relleno. Mirad, yo para ocho personas he hecho 16 pimientos. Pero podéis hacer menos, o ya lo que vosotros queráis. El relleno lo voy a reservar, para hacer unos espaguetis. Ahora vamos a echar todo este relleno, con la nata que hemos hecho, para batirlo, y que quede la salsa bien integrada. Bien, bien fina. Ahora mezclamos, y que quede bien. 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 Cuando terminemos de echar el relleno, si lo vais a utilizar hoy, pues lo metéis al horno cinco minutos antes. Si lo queréis hacer mañana, pues igual, lo reserváis en la nevera, y cinco minutos antes de servirlo, lo metéis al horno a 180 grados, y estará listo. Mirad qué aspecto más rico. Bueno, y esta ha sido la receta de hoy. Espero que mañana a mis hermanos les encante, y que vosotros cuando lo hagáis, también quedéis con éxito. No os olvidéis de meterlo cinco minutos en el horno, para que queden calentitos y ricos. Hasta la próxima, bye bye.